5, 4, 3, 2 Y así tocan los 4 de a caballo desde Monterrey Nuevo León Y sé, era serio, muy completo, nunca se sube Para nosotros 4 de a caballo realizar este especial de corridos Es muy importante dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra trayectoria Ya que el corrido es un género muy esencial, un género musical muy importante Tanto en México como en Estados Unidos Esas historias que narran, pues historias en la mayor parte reales Tanto de un personaje en sí o incluso el pueblo Entonces para nosotros 4 de a caballo realizar este proyecto musical Pues es muy valioso y que mejor con grandes voces de la música norteña Como lo dice el señor Isaias Lucero, como lo son los sementales de Nuevo León Los amigos del grupo Peligro Norteño Los amigos de Arrebanda, el cachorro de su ruta 57 Amigos por allá también de Sonora, compañeros del grupo Nueva Rebeldía, Sextamía Este, en sí, con toda esa gran participación de ellos Que hicimos a dueto, este especial de corridos Pues es mucho más, mucho más, hacen mucho más valiosa Este, en nuestra trayectoria este especial Vale, vale, este, pues lo doble, ¿no? Porque aquí vienen a dueto con todos ellos Yo apenas tenía 10 años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una escuela Que era de los asesinos Inclusive el corrido del Leopardo Que es el primero a estrenar Con la voz de Isaias Lucero Y un servidor del C4 de caballo De la inspiración del señor Paulino Vargas Que también tuvimos la fortuna de realizar Un especial de él Llamado, una leyenda llamada Paulino Entonces, pues bueno ¿Qué más les puedo decir? Esperemos que lo disfruten Esperemos que les guste Y que lo apoyen Y que compartan todos nuestros Estos temas que van a salir Próximamente Ya en este mes de septiembre se estrenan Y, pues, que sigan apoyando la música De 4 de caballo Y un agradecimiento a todos ustedes Y a nuestra compañía Alemán Music Saluditos Y escuchen Corridos de raíz ¡Ánimo! Para nosotros en Alemán Music es muy importante Que los conceptos artísticos estén identificados con algo Que tengan algo que decir Por eso nuestro eslogan es De la raíz a la punta Porque solamente así es como se puede llegar a trascender Una cosa es ser moda Y otra cosa muy diferente es la trascendencia artística Que es la que lograron en su momento Y perdurará por muchísimos años Artistas como Cadetes de Linares Invasores de Nuevo León Ramón Ayala Alegres de Terán Y muchísimos más Que le dieron fuerza Al género musical norteño Y para las nuevas generaciones Es muy importante No solo Pelear la calidad Musical Artística Sino también representar Realmente Lo que es el folclor Norteño En México Creo Sin temor a equivocarme Que Cuatro de a Caballo Se están convirtiendo En los nuevos embajadores De la música norteña No solo por su calidad Indiscutible Musicalmente hablando Sino por la identidad De los trabajos Que van haciendo Corta la situación ¡Échame mi cachorro! ¡Tenía que sacarme un ato De mis Cuatro de a Caballo! ¡Hoy! En el caso De este concepto De corridos de raíz Ha venido Como una evolución De trabajos Que se han estado Haciendo Como el homenaje A la Sanora Santanera O el homenaje A las composiciones De Paulino Vargas Con una leyenda Llamada Paulino Y una serie De homenajes Y de conceptos Con los cuales Tratamos de dar a conocer A las nuevas generaciones La raíz De la música norteña Y ahora En este concepto Tratamos de elegir Los corridos No solamente Los más populares Sino corridos Que incluso No fueran tan populares Para darlos a conocer Pero con el plus De invitar A grandes personalidades De la música norteña Como Cementales Como Cementales de Nuevo León Isaías Lucero Y también De la nueva generación Que muy a mi parecer Creo que son los que van a venir A poner en alto La música norteña Y ahora Y ahora Una parte muy importante De este trabajo El haber hecho el dueto De 4 de a caballo De Monterrey Nuevo León Y 6ta milla De Nakosari Ahí en Sonora Porque la historia Del corrido De Máquina 501 Es precisamente La historia De Nakosari De Jesús García Una Un trabajo Que también Estamos acompañando Con una grabación Muy importante Para dar a conocer Esa historia Creo que de eso Se trata la música Y nuestro trabajo Se trata De producir material Que nos represente Y que con el cual Podamos llegar a trascender Máquina 501 La que corrió Por su hora Por eso Los garroteros El que no suspira Llora Me siento muy contento Por la participación De estos grandes artistas El primer corrido Que se da a conocer Es el corrido De Leopardo Que fue un gran éxito También Composición De Paulino Vargas Para mí Definitivamente Uno de los principales Compositores Del regional mexicano Y volvemos a hablar Del tema De la trascendencia Sus corridos Incluso sus canciones Pero su catálogo Principalmente Se compone de corridos Han trascendido Y se han grabado Por muchísimos artistas Y yo te lo aseguro Que se seguirán grabando Ya le hicimos un homenaje Con solamente canciones De él Y seguimos grabando En este material Vienen algunos temas De él Y este corrido De Leopardo Que lo grabara Invasores de Nuevo León Hace ya algunos años Hoy lo retomamos En la voz De Isaías Lucero Y Cuatro de Acaballo El caso de Sementales de Nuevo León Pues el exitazo Que también es un tema Que se había grabado En varias ocasiones Y cuando ellos lo graban Se vuelve un ícono Para los corridos norteños El árbol de la horca Lo grabamos ahora Al estilo de Cuatro de Acaballo Y con la voz inconfundible De Efraín Juan Carlos Los Sementales de Nuevo León Este Con Peligro Norteño Nos atrevimos a hacer Algunos corridos Que no se habían grabado En este estilo Y creo que nos fue muy bien Este Con El Cachorro Y su Ruta 57 También dos corridos Uno muy tradicional Que representa Su 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 Terruño Linares de Nuevo León Pero también hicimos Otro corrido Que no es tan conocido Que fue un gran éxito De Carlos y José Y que en esta ocasión Lo vamos a escuchar En su voz Este Tenemos una canción Este Composición De De mi paisano Serapio Ramírez La Venganza Divina A Dueto con Nueva Rebeldía También de Ciudad Obregón Sonora Con Sabor Norteño Hicimos El Profugo de Sonora Una canción Que grabara Carlos y José Que también Fuera un gran éxito Con Invasores de Nuevo León En la voz de Isaías Lucero Y ahora lo grabamos A Dueto con Sabor Norteño De Hermosillo Sonora Y Cuatro de Acabay Con Arrebanda Hicimos De Chiva Colgada Un corrido Un poquito Alegre Bueno no un poquito Mucho Muy alegre Y creo que también Le dieron su toque Muy bien Las voces De Arrebanda Creo que Es un trabajo Musicalmente Agradable El concepto Es muy bueno Haber reunido Grandes amigos La convivencia Estuvo genial Pero Creo que este trabajo Al igual que los trabajos Que Que se hicieron Antes que este Y los que vienen A continuación Tienen que ser Trabajos con un compromiso Real Con la calidad Pero también Con nuestra música Norteña Creo que Es un trabajo Que lo va a disfrutar La gente Y espero que Que lo puedan compartir Y lo puedan Puedan seguir apoyando La música De Cuatro de Acabay Saludos al detrás De cámaras Es un éxito Con Cuatro Acabay Y todo Alemán Music ¡Ánimo! Como en la vida es una Unirle así Oblivuna Y así nací Triunfador Estamos aquí en el detrás De cámaras O sea, otro No, digo al revés Perdón De Saguaripa Río Colorado De Guachinera Hasta Obregón Y de Nogales A Guatabambo A mi sonora Le canto yo De Saguaripa Gracias.